Y bueno, nos van a contar hoy cómo va a ser el estadio, el nuevo estadio Benito Villamarín, ese majestuoso estadio que presentó el Conjunto Beli Blanco hace poco. Y tenemos con nosotros por aquí hoy a José Ángel León. José Ángel, muy buenas noches. En Twitter es pal-bajo-lar, por si lo queréis empezar a seguir. José Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Noruega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos, toda tuya la tertulia, José Ángel. Estupendo. Pues bueno, vamos a comentar un poco para profundizar en lo que es el nuevo estadio, para que comprendáis cuáles son las claves del estadio. El veticismo es algo mágico. Cuando quieras podemos ver la presentación, que tengo una presentación para apoyarnos un poco en las imágenes que nos han podido pasar los compañeros del club. Es verdad que, como contaban, la capacidad no va a aumentar mucho, pero bueno, las claves de este sitio son otras. Esta es la imagen que más se ha repetido en todos los sitios. Esto es un fotomontaje, un renderizado en el que podemos ver el concepto del estadio. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que el estadio, el proyecto del estadio es un anteproyecto. Es decir, esto es algo muy conceptual, es algo muy previo a lo que es el proyecto básico, en el que van definidos ya todos los espacios, todo el programa y dónde va cada cosa, digamos. Es donde podemos ver ya planimetría como tal del edificio. Ahora mismo lo que tenemos son diseños conceptuales. Y donde lo que vemos es el camino por el que quiere tirar el arquitecto. El concurso lo gana. Bueno, como ya se ha visto, Rafael de la Hoz. A quien haya visto el hilo que ha ido un poco rurlando por mi Twitter, cuando describí los siete estudios de arquitectura que llegaron a la final, mi favorito era Rafael de la Hoz. Vale, estupendo. Pues, como comentaba Rafael de la Hoz, con el estudio Hensler, era mi favorito porque el estudio de Rafael de la Hoz puede tener como 100 años de historia. Son tres generaciones de arquitectos. El padre de Rafael de la Hoz sentó las bases de la normativa técnica española. Estamos hablando de gente muy referencial a nivel académico, a nivel internacional. Ya el hijo de Rafael de la Hoz, que es el actual director del estudio, ha hecho internacional estudios. O sea, estamos hablando de un estudio a nivel puntero, a nivel internacional. Y era mi favorito porque sé la arquitectura seria y responsable que hacen. Quiero decir, vemos otros ejemplos en los que no se hace una arquitectura del todo responsable y tenemos ejemplos muy cerca. Me gustaría poner un ejemplo corto que va a conocer todo el mundo. La seta de la encarnación lo conoce todo el mundo, ¿no? Y sabéis cómo es ahora. No sé si habéis visto cuál fue el proyecto original. El anteproyecto que ganó... Fue esto. No se parece mucho a la realidad, ¿verdad? Este fue el proyecto que ganó. En forma sí, en forma sí. Pero era una estructura hecha enteramente de metal. Entonces, cuando ganan este proyecto es muy importante que el estudio de arquitectura sepa dónde está. Esto parece una tontería. Estamos en Sevilla, pero en Sevilla es muy importante saber lo importante que es el calor y el sol. Lo importante que son las sombras. En ese caso no se tuvo en cuenta. Parece una tontería, pero no se tuvo en cuenta. Tuvieron que cambiar la estructura, hacerla de madera y además de madera recubierta. Quiero decir, es importante saber dónde estamos y creo que Rafael de la Hoz es una arquitectura responsable en ese aspecto. Y creo que esta imagen que vemos, que es la que más vueltas ha dado, no hace tanta justicia a lo bueno y serio que para mí es el proyecto. Va por tres caminos principales la propuesta de Rafael de la Hoz, que es una cubierta, una cubierta ligera que se posee sobre el estadio, una piel que envuelva al estadio y un edificio en eso que contenga todos esos programas que estaban previstos para ese solar, que ahora mismo no hay nada construido. Y ese edificio en eso es el que los va a incluir. Si queréis luego, si tenéis alguna duda de ese solar anexo y cómo se va a gestionar la actualidad de ese solar, si queréis podemos comentar algo luego, pero creo que ahora mismo no toca. Entonces, como comentaba, son esos tres ejes, la cubierta, la piel exterior y ese graderío, que es la idea conceptual más potente que tiene que dar Rafael de la Hoz. Y es que lo que hace es llevar fuera esa grada interior, esa grada interior la lleva fuera y hace que la grada sea el propio espectáculo, el propio hito de la ciudad. Es decir, el auténtico o el caminante de a pie va a encontrar en esta grada el propio espectáculo. Eso es como llevar fuera el estadio Benito Villamarín. Es una idea muy potente y yo personalmente de las que más dudas tengo, no en el sentido malo de la palabra, en el buen sentido, en el caso de que esto es un anteproyecto. Es una idea súper potente y habría que ver cómo se lleva a cabo. Es decir, qué usos hay en esas terrazas que veis ahí, hasta qué punto se definen técnicamente, qué espacio queda para el viandante, para el aficionado que se pueda reunir en esa plaza. Cuando se ejecute, podremos ver hasta qué punto funciona. Pero yo considero que es un proyecto serio, muy serio y muy eficiente por cosas que vamos a ver ahora. O sea, Ángel, perdóname, lo que se supone que va a ser toda la parte comercial, ¿es todo eso que se ven como esas terrazas laterales? Exacto. Esas terrazas laterales es lo que va a incluir todo el programa que en el Plan General de Ordenación Urbana, en aquellos años en los que antes de empezar a se construir Manuel Ruiz de Lopera, ese solar estaba previsto para dotación social. Es decir, pues gimnasio, comercio, etcétera. Era algo muy relacionado con el estadio. Eso ya desde el Plan General se preveía. Entonces, ese edificio anexo es lo que va a incluir comercio, ya te digo, gimnasio, cosas que puedan usar, que sean usables tanto para el propio estadio, el uso diario del estadio, como para la gente de a pie del barrio y los ciudadanos de Sevilla. Ok. Continúa, perdón. Entonces, sí, vamos, puedes pararme cuando quiera. Cualquier duda o cualquier comentario que…, cualquier duda que surja, lo comentamos sobre la marcha. Os decía que esta imagen no le hace del todo justicia a lo que propone el proyecto y, por lo que yo creo, que es bastante serio, eficiente y responsable y respetuoso con lo que es el antiguo Villamarín. Bueno, el actual Villamarín. Bien, esta sección, que para mí es de las que siempre un edificio se entiende mejor, para mí casi siempre, con una sección. Esta es una sección previa simplemente para que veamos que lo que son las zonas del estadio no van a cambiar mucho. Es decir, se va a concentrar un poco lo que es la grada de animación. Definen muy bien lo que es la grada de animación y no es la grada baja entera, sino que la concentran en el centro. Eso es importante indicarlo. La preferencia, que se va a derruir entera, va a dividirse en más gradas que va a tener gradas previos. Y el otro cambio importante es la ubicación de la grada visitante. Si os fijáis, la grada visitante se va a ubicar en la esquina de Gol Norte con preferencia. Es un cambio importante. No sé hasta qué punto influye en la normalidad de un partido, pero bueno, que sepamos que eso va a cambiar de sitio. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que para mí es la más interesante para explicaros el proyecto. Esta sección para mí explica el proyecto perfectamente. Esto es una sección como si cortáramos una tarta desde preferencia a fondo. Entonces, vamos a hacerse un primero a preferencia. En preferencia podemos ver, fijaos en la cubierta. A esto me refiero cuando digo diseño conceptual. Aquí vemos una cubierta súper fina, una cubierta hecha con estructuras metálicas, ya digo, muy finas, que se posa sobre el villamarín. Pero que en ningún caso lo opaca. Quiero decir, hay una separación que es bastante visible. Ahora mismo habrá que ver esa separación y esa cubierta como la llevan a cabo. Pero la idea es muy potente y es que en esa grada va a haber una terraza, que ya la habréis visto en algún fotomontaje, va a haber una terraza que se abra al barrio Heliópolis. Esto es una clave importante en el proyecto de Rafael de Lau. Él se quiere abrir, quiere tener en cuenta en el punto donde está. El estadio está en el centro de la ciudad, está dentro de la trama urbana de la ciudad. Tiene al lado la avenida de la Parmera, súper importante eje de la ciudad. Y tiene al lado un barrio histórico como es Heliópolis y el río Guadalquivir, no muy lejos. Entonces, justo en este punto, la cubierta se eleva y deja todas esas terrazas mirando hacia el barrio Heliópolis y al río. Los que hayáis estado en esa parte del estadio, en los atardeceres, se nota esa vista, que es bastante potente. Es decir, Rafael de la Hora la tiene en cuenta. Y vamos con otra cosa, que es la piel que vemos ahí. Esa grada de preferencia se va a derruir entera. Es decir, se va a construir lo que va a albergar la mayor parte del programa propio del estadio. Es decir, las oficinas, vestuarios, etcétera. Todo ese tipo de programa va incluido en esta nueva grada. Entonces, es una construcción muy potente. Pero vemos aún así cómo la piel se diferencia de esa parte que se construye. Y esa piel, que por eso decía que el renderizado, ese fotomontaje que vemos al principio, no hace del todo justicia. Porque parece como una nave espacial muy cerrada, muy opaca y nada más lejos de la realidad. Para empezar, la cubierta está separada de lo que son las gradas. Y esa piel exterior que vemos, que está conformada por unas lamas horizontales. Esas lamas horizontales todavía no sabremos cómo son exactamente. Pero sí sabemos que son lamas horizontales que están separadas unas de otras. Y que eso permite el flujo de aire. Es decir, son una zona ventilada. Parece una tontería, pero es una forma muy barata y rápida de conseguir algo eficiente como es la ventilación en esa galería. Y además esas lamas, que son horizontales, van a ser de un material reflectante. Es decir, ese sol tan potente que hay en Sevilla lo refleja y lo expulsa. Es decir, ahí se va a generar una galería que va a estar ventilada y va a estar a la sombra. Y se hace con un elemento muy sutil, como es esa piel de lama que recubre el estadio. Por eso digo que son intervenciones las que hace Rafael de la O, que son muy responsables, porque intentan conseguir mucho con muy poca intervención. Y esta es la parte de la grada de preferencia. Pero a mí la que más me interesa… Ahora vamos a ver la sección por fondo. Esto es un poco un fotomontaje de lo que sería esa entrada por preferencia. Ya os digo que esto no tiene por qué ser llevado a término. Esto es algo como muy conceptual. ¿La entrada de los equipos seguirían siendo por preferencia? Sí, ¿no? Bueno, entiendo, entiendo por cómo está organizado y por los fotomontajes que he visto que sí, que parece que sí. Pero ya te digo, eso entiendo que puede, no sé si puede cambiar con el paso del tiempo. Este es un fotomontaje de esa terraza que vamos a ver encima del Villamarín, encima de la grada de preferencia. Y vemos de fondo, esa es la intencionalidad de esta foto. Ver cómo la cubierta se eleva y cómo nos deja ver el barrio de Heliópolis. Y incluso se llega a ver el puente de Quito Centenario y el trío de Alquivir. Entonces, esta es la idea potente de esta grada de preferencia. Pero a mí me parece mucho más interesante para entender con qué se utiliza, interviene Rafael de la O, el edificio. Y es esta sección. Esto es un corte por fondo. Un corte hacia la palmera. Fijaos que la cubierta mantiene su misma idea de posarse sobre el Villamarín sin llegar a tocarlo. Y vemos coloreado un poco en verde lo que es el antiguo Villamarín. Rafael de la O insistió muchas veces en que quiere respetar el antiguo Villamarín. No solamente porque sea un símbolo ya para el veticismo, sino por una cuestión de reciclaje. Es decir, yo todo lo que tengo a mano y que funciona, lo voy a mantener. Y en ese sentido, así como actúa Rafael de la O en esta propuesta, tiene el antiguo Villamarín. El veticismo es algo mágico. Le va a aplicar la piel exterior y vemos cómo la piel exterior se separa, toma distancia, del antiguo Villamarín. Es decir, podría haber hecho otra cosa. Podría haberlo tapado totalmente. Podría haberlo aplacado. Podría haber obviado completamente el antiguo Villamarín. Tapar ese hormigón visto. Pero, sin embargo, eso no es lo que ha hecho. Lo que ha hecho es mantenerlo, separarse, crear esas lamas que crean ventilación y sombra. Y en ese espacio que se crea entre las dos cosas, una galería en dos alturas. No sé si la veis ahí. Una parte de esa galería estaría a la altura del primer anfiteatro y otra a la altura del segundo anfiteatro. Esa galería estaría en sombra y ventilada. Y también vemos como un estadio que responde a la ciudad que tiene alrededor. Igual que hemos dicho anteriormente que en la grada de preferencia la cubierta se levantaba y te permitía ver el barrio y el río y el puente del Viento Centenario. En este caso, lo que actúa por la ciudad es la piel exterior que vemos. Esa piel exterior vemos que se separa. Vemos en un punto medio que se separan esas lamas. Haciendo que esa galería con esos aficionados que estén ahí puedan ver, mirar hacia la palmera y la palmera hacia ellos. Y vemos hacia abajo como las lamas se levantan. ¿Por qué se levantan? Porque ahí está el eje de la palmera. Es un eje importantísimo de entrada. Todos los que hayamos ido al Villamarín sabemos que la concentración en ese punto es muy fuerte y es la primera vista que tiene la persona que viene de fuera a ver el Villamarín. La primera vista que tiene es esta. Entonces, siempre el antiguo proyecto sí daba la sensación de que ha quedado un poco la espalda a la palmera, pero aquí esa piel exterior se abre y se pliega para invitar a la entrada. Y además, como vemos, se levanta creando… Bueno, ahí podemos ver, veo algún que otro cartel de tienda del Betis. No sé si en un futuro va a tener esos usos esa parte del estadio. Pero sí que vemos claramente la intencionalidad, que es abrirse hacia la palmera. Es decir, son dos gestos muy sutiles, pero que funcionan muy bien, al fin y al cabo. Entonces, por eso creo que Rafael de la Ojo con esta propuesta está haciendo mucho con muy poco. Y eso creo que, para el club de los que estamos, yo creo que eso es importante. Nosotros no tenemos el poder económico que tiene el Real Madrid para hacer un proyecto de estadio con un césped retráctil y una cubierta retráctil y demás. Ahora que nombras al césped, perdona, porque si no después se me olvida. ¿El césped se baja? ¿Lo sabes? Yo creía que sí, pero en el proyecto no he visto nada de eso. No he visto ninguna referencia, ninguna de los fotomontajes, ninguna sección aparece y ni se nombra en ningún momento. Entiendo que puede ser algo, una idea que había y que han dado marcha atrás porque no es necesaria. Yo creía que lo iban a bajar por visibilidad de la grada más baja. De hecho, creo que hubiera sido positivo, pero quizás, bueno, quizás por cuestión de recursos o porque han cambiado de idea, yo no he visto nada en el proyecto. Ni a mí me han comentado nada. Este es un diagrama donde vemos todas las sensibilidades que tiene la propuesta. Aquí vemos un montón de detalles. Vemos, pues, bueno, que va a haber zonas preparadas para bicicleta, para parking de bicicleta, que se va a cuidar mucho la ventilación. El sol, todo esto son preocupaciones que, por lo referenciado siempre que ha estado Rafael de la O, que lo conozco hace muchos años, de haberlo estudiado y demás, sé que esa preocupación siempre la tiene y por eso confío en él, confío en la propuesta que nos trae. Y aquí volvemos un poco, como resumen, a esas tres ideas principales que me gustaría que quedara clara. Esa cubierta que se posa, esa cubierta ligera que se posa, pero no llega a tocar el estadio. Esa piel alrededor que tiene un poco de simbología del veticismo, porque son trece lamas, si la contamos son trece lamas, como las trece barras del escudo. Y esa grada que sacan fuera, que es lo que va a suponer el edificio Aneso, con todo ese programa social, cultural y dotacional, que es un poco algo que también necesita la ciudad. En realidad, recordemos que, como he comentado antes, en el Plan General de la Federación Urbana de Sevilla, establecen esos usos para ese terreno Aneso, teniendo en cuenta que ahí va hasta el estadio del veticismo, el antiguo Manuel de Terropera. Entonces, de alguna manera, el club llega a unos acuerdos con el ayuntamiento para que se dé uso a ese suelo. Entonces, ese suelo va a tener el uso para el que se ha proyectado hace más de 20 años. Entonces, eso es algo que yo creo que es positivo. Independientemente de cómo se lleve al final a cabo. Este tipo de imágenes son las que yo te digo, Norbe, que yo no veo y no he visto en ningún tipo de sección tampoco la intervención sobre el CESPE. Luego veremos si sobre eso actúan o no. También hay que tener cuidado con el presupuesto. Estos proyectos de tal envergadura, que llevan tantas fases de construcción, como por ejemplo las setas que expliqué anteriormente, se presupuestó en unos 30 o 40 millones de euros, acabó costando más de 100 millones de euros. Es decir, son cuestiones que hay que tener cuidado y que son importantes a tener en cuenta. Bueno, para terminar, comentar un poco que, como todos sabéis, no sé si habéis escuchado, los plazos de construcción del estadio son de unos 27 meses. Con esto yo estoy tranquilo y no a la vez. Es decir, son 27 meses, van a ser dos temporadas las que van a estar el estadio cerrado, donde vamos a estar la cartuja. Esos 27 meses es una estimación de lo que va a durar la obra teniendo un anteproyecto. Es decir, todo esto es muy relativo. El proyecto habrá que ver si finalmente es exactamente así, que ya te digo, con que el diseño conceptual, esos tres puntos claves que hemos visto sean así, luego habrá que ver cómo lo llevan a término. Y luego, por cuestiones de la construcción, si acaba siendo más tiempo o menos tiempo la construcción, hay que tener en cuenta que este tipo de construcciones siempre se fasean. Es decir, se hacen fases de la construcción en las que se tienen en cuenta hasta qué punto se va a poder utilizar una parte del estadio mientras se está construyendo la otra. Todo esto se tiene en cuenta siempre en este tipo de obra, o por lo menos se debe tener en cuenta. Y yo confío en que estos dos grandes estudios lo tengan en cuenta. Es decir, si llegaba a un punto, este edificio necesita ser usado y hay una parte, me la invento, que el edificio en eso es que todavía no está rematado, pues seguramente haya previsto unas fases de la construcción para que el estadio sea perfectamente útil, sea perfectamente funcional y que ese edificio en eso todavía se esté terminando. Es decir, que la gente puede tener un poco miedo de que no se acaben 27 meses exactamente, bueno, eso normalmente suele variar, pero que siempre se encuentran soluciones para dar uso al estadio mientras que, bueno, se están terminando. Es decir, si te he entendido bien, puede ocurrir que estamos en la 23-24, sería 24-25 la obra, 25-26, en la 26-27 se estima, se presupone que estaría terminado, pero puede ocurrir tres cosas, que se termine a tiempo, que se termine antes, y no sé si antes ya no iríamos, o que se termine a posteriores y se haga uso de parte del estadio en esa 26-27 hasta que se termine. Podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso perfectamente que acabe antes, lo dudo. Este tipo de, cualquier obra y este tipo en concreto, pues suelen ir muy ajustadas de tiempo. Date cuenta que intervienen multitud de profesionales. Pero entiendo que cuando dicen 27 meses tiran para arriba, ¿no? ¿O no? Bueno, entiendo que tiran para arriba. Entiendo que tienen en cuenta la dificultad que tiene un proyecto como este, que todavía están en negociaciones para el uso del suelo en eso. Es decir, yo entiendo, y por lo que he podido comentar con oscura y todo ese tipo de cosas, evidentemente se tienen en cuenta. Y yo entiendo que habrán tirado, se habrán quedado holgados. Sobre todo porque el equipo se va y en la cartuja. Son dos años en la cartuja. Esos dos años ya es difícil gestionarlos. Otro sería, sería, otro año más de imprevisto sería más complicado todavía. Si te parece, antes de que termine, por ir, por no mezclarte después los temas y que tengas que volver atrás, te voy haciendo varias preguntas que ha dejado por aquí la gente, nuestros queridos Comegambas, en el chat. Y tú las respondes rápidamente las que puedas, ¿vale? ¿Ese uso social o comercial va a ser un centro comercial? ¿Va a ser dinero que realmente sean ingresos para el club? ¿O hay acuerdos con el ayuntamiento para que partes sean del ayuntamiento? ¿O lo que se genere en ese edificio total es del Betis? Teóricamente, la idea es que los ingresos de ese edificio en eso sean para el Betis. Ahí yo no sé hasta qué punto llega la negociación con el ayuntamiento porque hay muchas maneras de construir ese suelo. Una de las más avanzadas que yo escuché, que si queréis la comento rápidamente, era una permuta de suelo. Una permuta de suelo es una herramienta urbanística en la que el ayuntamiento tiene un suelo, yo tengo otro suelo y, oye, a mí me interesa el suelo del ayuntamiento, por lo que sea. Entonces, le propongo al ayuntamiento cambiar mi suelo por el suyo. Si al ayuntamiento le interesa mi suelo porque se puedan construir ahí cosas que sean útiles para la sociedad, pues bueno, se hace el cambio. Eso lo he explicado muy sencillo, pero es un tema complejo porque hay que tasar ambos terrenos. Si no se iguala la tasación, tú tienes que aportar más, etcétera. Eso es una de las herramientas posibles para coger la titularidad de ese suelo anexo. En ese caso, si fuese una permuta, el Betis se quedaría con ese suelo y lo que construyese ahí el ingreso de ese edificio anexo iría para el club. De hecho, así es como se va a financiar el estadio. El estadio se va a financiar más o menos 50-50 con el CVC y con ingresos a futuro de estos comercios que va a haber aquí. Vale, nos preguntan también, muy buena, ¿se sabe si el estadio tendrá climatización? Hay climatización. Evidentemente tendrá en todo el programa interior que tenga. En lo que es el exterior, que es a donde voy, con que Rafael de la O hace mucho, con muy poco, esa piel exterior, esas lamas exteriores que coloca, separadas además, permite bajar la temperatura porque refleja el sol, da sombra y permite la ventilación continua. Con lo cual, en ese sentido, se ahorra lo que es el exterior del estadio. En el interior habrá que poner climatización, claro. Nos preguntan por aquí si la cubierta del estadio tiene un parecido, no sé si la conocerás, a la del estadio del Tottenham. El estadio, pues la verdad es que no lo tengo en mente. No hay problema. Pues ya lo tienes ahí para cuando lo he hecho en mixta civil. Oye, mira, Norbe, yo tengo una pregunta que me hacen a mí por Twitter, aparte es María HR193, que nos sigue todos los lunes. Bueno, buenas noches, encantado. Sí, mira, nos pregunta María, ¿se sabe si Gol Norte tendrá el mismo tamaño o se respetará la relación que hay en Gol Norte con Fondo? Esas dos gradas se mantienen. Se mantienen, o sea, entiendo que lo único que cambia respecto a Foro es preferencia, ¿no? Es preferencia. Es decir, bueno, Gol Norte y Gol Sur, quizás en algunas zonas premium se modifican. Que creo que era en fondo donde se modificaban, no en Gol Sur y en... Creo que en Gol Sur y en Gol Norte no cambia mucho la cosa. En Gol, en fondo sí que cambia porque se añade una parte más de grada premium. Y la grada de preferencia que cambia entera. Sobre esas tegradas antiguas del actual Villamarín, las intervenciones van a ser muy sutiles. Sí, yo entiendo que... Es cirujano. Yo entiendo que el cambio... Porque hemos dicho que la zona visitante va en la misma zona que... O Norte con preferencia. Sí, pero arriba del todo o abajo. Arriba del todo. Entonces yo entiendo que el cambio para Bajabonón simplemente será que se le ofrecerá ese cambio de zona. Pásalo de una esquina a otra, ¿no? Puede ser que sí. Y ya te digo, como esto es un anteproyecto, es posible que eso cambie. Oye, nos preguntan también lo que pasa que esta ya la hemos resuelto indirectamente. Nos preguntan si la llegada del bus será subterránea o entrará por la plaza esa comercial. En principio entendemos que si los vestuarios y todo van a estar en preferencia, es más que probable que se entre por preferencia. Pero no se sabe todavía. Me imagino si es subterráneo o no subterráneo, ¿no? No se sabe. De hecho, en esa foto que veis ahí parece que la terraza, esa consecución de terrazas acaba en el suelo. Y no, en realidad hay un basamento que es donde va a estar, teóricamente, la tienda del Betis y varios comercios, que va a estar levantado eso sobre el nivel del suelo. Y luego encima es donde está la plaza. Y lo que veis ahí es una escalinata que sube sobre esa primera planta. ¿Qué me gustaría a mí? Que esta grada fuese lo que propone Rafael de la Hoz. Que fuese la grada del Villamarín llevada afuera. Que la tubú llegara ahí. Que los aficionados esperaran ahí. Que toda esa grada fuese completamente invadida de Bético en días de partido. Y esa grada sería un espectáculo. Por eso digo, si eso... Porque eso no sé qué uso exacto va a tener cada terraza en el futuro ni cómo se va a ejecutar. Pero si se fomenta esa idea inicial de Rafael de la Hoz, puede ser un sitio muy potente. Hablo en nombre de todos los que estamos en el segundo anfiteatro del Estadio Verde y Blanco. ¿Va a haber escaleras mecánicas? Eso ya no lo sé. Jorge, ya te estás haciendo viejo ya. Hombre, yo ya tengo todos los años. En eso también han hecho mucho hincapié. Es decir, esto es un estadio, y eso lo han repetido por activo o por pasiva, del siglo XXI. ¿Y eso qué significa? Que tiene que ser, por fuerza, un estadio mucho más eficiente. Que consiga mucho más energéticamente y en todos los aspectos. Mucho más con muy poco y, sobre todo, mucho más adaptable. Es decir, este edificio tiene que tener en cuenta que hay gente que tiene que venir en transporte público, que tiene que venir en bici, gente que viene, personas de movilidad reducida, que vienen en silla de ruedas, etc. Entonces, este edificio lo tiene que tener en cuenta. Y eso es lo que veremos en fases más avanzadas del proyecto. Cuando haya proyecto básico, ya podremos ver ese tipo de cosas. Nos dice por aquí, que creo que también le hemos respondido. En mi caso, yo estoy en Gol Norte, Segundo Hospital y Teatro, pegado con preferencia. ¿Me afecta la nueva posición de agrada visitante? Pues entiendo que sí. Y entiendo que tú serías uno de los socios que sería... No, a ver, esto ya me lo invento. No creo que muevan a todo el estadio. Es decir, me imagino que los que estén en esa esquina pegada a preferencia serán los que estén en la esquina pegada a fondo. No lo sé, pero sería lo más lógico. Oye, ¿se sabe el tema de marcadores dónde van a ir ubicados y cuántos? En alguna de las fotos no sé si... Sí, lo he visto por eso, pero no sabía exactamente... Si puedo modificar aquí... Yo lo he visto en otra. Mira, ahí se ve uno. Creo que era en esta. En esta, si no me equivoco, está. Ahí se ve otro. Efectivamente, ahí se ven dos. No sé si solamente va a haber una en Gol Norte y otra en Gol Sur. Ahí se ven otras dos. En este diagrama lo que parece que hay es cuatro. Cuatro videomarcadores. Claro, porque estos son los goles y las gradas laterales, ¿no? Sí, entiendo que a este tipo de detalles entran, pero a nivel de ponernos el dibujo. Yo dudo mucho que hayan entrado a nivel de planificar dónde están los videomarcadores. Ya te digo, aquí... ¿Y qué no serán los que...? Parece que hay cuatro. Porque nos preguntan que si la pantalla 360 entra en el proyecto, pero yo creo que eso no, ¿no? No ha aparecido. No ha aparecido. No ha aparecido. De hecho, bueno, es que la grada no es cubierta entera y no hay ninguna estructura que parezca que haya en el centro un videomarcador 360. Oye, una pregunta un poco tonta. Sí. Si diluvia o lo que sea, ¿todo el mundo no se moja nadie o sí? Pues no sé hasta qué punto va a llegar la cubierta. Como esto es todavía una fase preliminar del proyecto, habría que ver hasta dónde llega la cubierta. Parece que cubre entera e incluso parte del campo. Eso es lo que parece. Porque entiendo que si no sería una... Con perdón, dentro de lo que se va a hacer, que se haga una cosa, que la gente se siga mojando, que yo creo que sería una pequeña cagadita, por así decirlo. A ver, la gente se va a mojar. Porque hay una cosa que pasa en Sevilla. En Sevilla llueve poco, pero cuando llueve, llueve y llueve con viento. Esto es una pesadilla. Aquí el paraguas no se puede usar. Entonces, hay veces que la lluvia que hay aquí es prácticamente en horizontal. Entonces, yo creo, y por lo que veo en los dibujos y en los planos, en las secciones, parece que la grada, o sea, la cubierta cubre la totalidad de la grada. Ahora bien, la gente que está en grada baja, el día que llueva, se va a mojar. Un poco se va a mojar. José Ángel, no sé si te queda algo más de contar, como si no hubiese contado poco, porque la verdad que me ha encantado. Es espectacular la explicación. A la gente de la revista está en el chat, le ha encantado. Me están escribiendo por WhatsApp, por privado también, que qué maravilla. Incluso nos decían por ahí que me ha llenado también de orgullo, que nos ponía, creo que ha sido, a ver, MD, a ver quién ha sido, no me acuerdo. Ponían que, oye, que esa tertulia, y también nombro a Villegas, cada vez va mejor, el sábado explicando lo del domingo, perdón, lo de la Junta de Accionistas, hoy con lo del estadio, y que mejoramos por temporada. Y esto es gracias a gente, pues como José Ángel, que sin cobrar ni un duro, además, porque la gente se cree que tenemos dinero y te pagamos, sin cobrar ni un duro, aquí está el tío explicándonos cómo va a ser el magnífico nuevo estadio Benito Villamanín. Que, por cierto, me pregunta Raúl, que dónde va a ir el nombre del estadio, ¿se sabe? O si va a ir en las cuatro paredes, o si va a ir en algún lado. Pues la verdad es que no hay nada sobre esto, y la verdad, a mí, yo creo que es mejor que no lo hayan hecho, porque eso, si se tiene que pensar a posteriori, o si se tiene que pensar sobre el diseño del estadio, está bien. Pero si se hace ahora mismo, en esta fase diseño conceptual, hubiera quedado algo súper extraño, seguramente, y veo mejor que lo dejen, si lo van a hacer, que lo dejen para un poco más tarde. Oye, una de las preguntas de YouTube, dice, los asientos se cambian, ¿no? ¿No pintaremos los asientos a brochazos como en el estadio vecino? Entiendo que los asientos son nuevos, entiendo, porque evidentemente va a tener una imagen nueva el estadio, y yo entiendo, ya te digo, no sé si lo harán al final, pero entiendo que eso conlleva un cambio de imagen total. En este sentido, los asientos también, para dar uniformidad al estadio entero, con esa nueva grada de preferencia. Yo creo que puedo seguir haciéndote preguntas hasta las tantas de la noche, porque además, por cierto, el bueno de Dayo, 82, que hace tiempo que no lo veía por aquí, sin vergüenza, dice, oye, ¿no será verdad eso, que nos juntemos la cartuja con los vecinos? Se podría dar el caso, porque creo que el Sevilla, para el 2026-2027, empieza la obra de su estadio, creo, creo, y si el Betis no hubiese terminado, nos podríamos juntar con el Sevilla en la cartuja. Pues es como el Milán y el Inter, un ejemplo Milán, sí. No, lo de la cartuja sí es cierto, y quien haya ido concierto, o sea, de la zona, sabe que eso va a ser para salir una trampa de ratones. Entonces, bueno, habrá que aguantar por eso, por este proyecto que nos ha explicado también José Ángel, y tener en mente esos dos años, el final, la meta de la peregrinación fuera del Villamarín. Exacto. Pues listo, José Ángel, de verdad, un auténtico placer que hayas estado por aquí. Ha sido un placer para mí. Y oye, que muchísimas gracias, y que tienes la puerta abierta cuando quieras. Pues muchas gracias a ustedes, y ha sido un placer, y bueno, vamos hablando. Así que, José Ángel, de verdad, muchísimas gracias, porque la gente está encantada contigo, ¿eh? Bueno, pues a ustedes, y nada, buenas noches a todo el mundo, espero que hayáis disfrutado. Un saludo, José Ángel, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!